Como gotas de llover en un río donde correr Tú y yo volamos en el mismo viento Es tan fácil comprender como ensambla nuestra piel Si somos el perfecto complemento Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, de algo que llaman amor Que dentro de los dos está creciendo Para cosas del amor Siempre hace falta dos, atados por el mismo sentimiento Y aquí estamos tú y yo, media luz y media voz Puntuales al momento del encuentro Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, de algo que llaman amor Que dentro de nosotros está creciendo Hoy, тем, ya está creciendo Será un buen reloj Dos corazones que no se le han perdido Gracias por ver el video.